Juan Mercier, ¿van por el lasaña? Sabemos que vamos 2 a 0 abajo, sabemos que es importante el partido Somos conscientes que tenemos que salir a atacar Pero también hay una realidad, tampoco podemos quedarnos mal parados en defensa Tenemos que estar tranquilos, jugar, hacer nuestro juego Y no apresurarnos, hay 90 minutos Y bueno, yo creo que hay que pensar primero en hacer el primer gol y no hacer el segundo antes Fichi, ¿cómo se le habla a los compañeros, no? Que no tiene quizás la experiencia que tenés vos en la Copa Nos tranquiliza Hablamos entre todos, sabemos que no jugamos Somos conscientes en la estancia que estamos Pero bueno, tenemos la tranquilidad y la personalidad para seguramente revertir esta situación Es un equipo, un gran equipo, con grandes jugadores Nosotros tenemos que plasmar nuestro juego en base a la humildad Y como te dije anteriormente, la confianza que se puede lograr El grupo se lo veo fantástico, ¿no? Y a partir de allí nace todo Sí, sí, ni que hablar Lo que nos ha llegado a aportar hasta acá es el grupo, la humildad Y se ve día a día, así que bueno, ojalá y Dios quiera mañana podamos hacer un gran partido y lograr la clasificación Cada oportunidad vale oro, no tenemos que desaprovechar Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que son 90 minutos Sí, eso fue quizás la cruz que tuvo Atlético, que sufrió el partido de ida, ¿no? Que tuvo las chances y no las pudo concretar No, no hay ninguna cruz acá ¿Y cómo se combate un poco, o cómo se mide, o cómo se lucha contra un equipo que vale 100 millones de euros? ¿Se piensa en eso o no? ¿O en la cancha todo vale lo mismo? No, en la cancha somos 11 contra 11 y ahí se ven realmente los jugadores Yo creo que hay un gran grupo, el partido pasado fue injusto, yo creo el resultado Pero bueno, hay que seguir por este camino con la base de la humildad y el sacrificio Y yo creo que se puede hacer un gran partido ¿Cómo jugaste ese juego para elevar la clasificación para Argentina? Teniendo la tranquilidad, es un equipo muy tranquilo este Si bien sabe que va 2-0 abajo, pero bueno, la ilusión siempre va a estar La clave es aprovechar las oportunidades que tengan, ¿no? Que es lo que quizás sufrieron un poco en el partido de ida Porque los primeros 30 fueron de ustedes completamente Sí, sí, tal cual, tal cual Hay que estar tranquilos, pensar que hay 90 minutos y bueno, no apresurarse ¿El título de la nota nada es imposible? Nada es imposible